Hola amigos de Ya es Hora, quiero contarles que por fin se me hizo venir a conocer el nuevo local de maquillaje M&M Así que acompáñenme para conocer todos los productos que ellos tienen para ustedes Bueno y nos encontramos ya dentro de las instalaciones de maquillaje M&M y vamos a conocer todo lo que tienen para ustedes Por esta sección acá podemos encontrar maquillaje, tenemos bases de distintos tonos y también de distintas marcas Para que usted pueda escoger cuál es la correcta para su piel Ahí podemos observar también que tienen polvos compactos, polvos translúcidos, polvos suertos y todo lo que usted necesite para su maquillaje Tenemos zona de rubores así como también zona de los polvos suertos que son bastante necesarios Para que usted pueda sellar su base de manera perfecta Bueno y seguimos por acá siempre con la sección de maquillaje pero con el área de labiales Acá puede observar que hay distintos tonos para que usted escoja cuál se ve mejor con su piel O cuál prefiere tener para combinar con sus outfits M&M es el paraíso femenino y usted lo observa y no me va a dejar mentir Por acá tenemos los bolsos, las carteras, donde usted puede andar todo por supuesto Lo que puede comprar acá, maquillaje y todo lo necesario que siempre hay en un bolso femenino Miren más acá abajo tenemos billeteras, tenemos también una sección nueva que es de ropa Se ha ampliado bastante y ya contamos con jeans, con shorts, con sandalias Aquí va a encontrar de todo Bueno y me encuentro por acá con la encargada de la tienda Ella es... Gabriela Vázquez Bueno Gabriela Vázquez, cuéntanos cuál es el horario en el que podemos venir acá a Maquillaje M&M Pueden encontrar de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche Y los días domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde Bueno y esos son los horarios en los que usted puede visitar el local de Maquillaje M&M Para que pueda comprar los productos que usted necesite Bueno y estos son todos los productos que usted puede encontrar en Maquillaje M&M En su nuevo local ampliado especialmente para usted Recuerde que sus horarios son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche Y los domingos son de 10 de la mañana a 3 de la tarde Así que ya sabe, puede encontrarlos en Plaza Dubai Para Ya es Hora de WowTV, Adriana Sandoval Gracias por ver el video